Más de 40 instituciones de gobierno que tienen presencia en el departamento de Usulután se encuentran preparando la rendición de cuentas que realizarán la próxima semana. Ah bueno, nosotros estamos con las 43 instituciones que tenemos en nuestro gabinete departamental que trabajamos acá, esperamos contar con todas ellas ya que pues la información que se va a dar cada una de ellas pues tiene un poquito en esta rendición, así es que tendremos pues están colocados por las mismas instituciones dando a conocer también, bueno toda la información, el trabajo que se está dando en los 23 municipios del departamento. Estas instituciones forman parte del gabinete de gestión departamental, mismas que destaquen el trabajo en materia territorial que han ejecutado durante el último año. Todos los logros que nuestro gobierno está haciendo en el departamento, como educación, salud, vivienda, sabemos de que hasta ahorita pues tenemos al ILP, que estamos con lo que es la línea férrea, dando escrituras, es uno de los logros pues que nuestra población ha obtenido hace mucho tiempo, ellos viven en esa línea férrea y no han podido tener su escritura, ahora sí se les está dando y ustedes han sido testigos de esos eventos que se han dado, así es que nosotros estamos como gobernación pues dando a conocer todos estos logros que se han llevado y se están llevando a cabo. La rendición de cuentas se realizará el próximo jueves 17 de agosto en las instalaciones del centro de gobernación, lugar en el cual darán a conocer el trabajo y que la población podrá exigir los resultados de las labores de cada institución para despejar las dudas existentes, informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.